En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo. En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar falleció un bebé de tres meses de nacido con signos de violencia intrafamiliar. Según las primeras versiones, el cuerpo del menor presentaba golpes en la cabeza. Bloqueada se encuentra la troncal del oriente a la altura del cruce de Chiriguaná, El Paso y la vía de la Jagua de Ibirico. Sandra nos tiene más información. Así es, Juliet, este bloqueo se da por un paro cívico indefinido. Los manifestantes exigen la reapertura del sector minero y piden la presencia del presidente Gustavo Petro. Porque es la única forma de llamar la atención. Aquí a las aguas llegó una avanzada del presidente Petro, aquí han llegado ministros, han llegado entidades y hasta el momento no se resolvió nada. Y creemos que la solución a esta problemática la tiene que dar el mismo presidente Petro. El que estableció a las cuatro de la mañana como hora cero para el inicio de una manifestación pacífica. Dos hermanos fueron heridos con arma de fuego por sujetos encapuchados que ingresaron en su vivienda en el barrio San Martín de Valledupar. Los hijos míos estaban en el patio, los dos hijos míos. Uno estaba durmiendo y el otro estaba asentado ahí donde le dieron los tiros. ¿Quiénes son estas personas? ¿Tienen algún alias? ¿Los conocen? ¿Los distingue ustedes? Bueno, yo de conocerlos los conozco porque viven por la casa. Hay tres que viven por la casa. ¿Cómo le dicen? Uno se llama Kevin, el otro se llama Titi, el otro David. David. Y los conozco por sobrenombre. Si ellos amenazaron, se fueron y cuando vinieron llegaron a jugar más. Llegaron con el muchacho ese, el que dio los tiros. ¿Qué le dijeron a ellos? Se metieron, dañaron el portón, no dijeron nada, se metieron, bam, 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 haciendo. ¿Cómo se encuentran sus hijos? ¿Cuántos impactos de balas recibieron ellos y dónde? ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Qué le han dicho los médicos? Marco está en UCI y Orlando también está en UCI, los dos están en UCI. Están libres, ellos están libres. Los hijos míos están en UCI, los dos, ellos están por ahí. Una mujer murió en un accidente de tránsito registrado en la Serranía del Perijá, en el municipio de Agustín Codazzi. De acuerdo a las autoridades, la mujer identificada como Luzmari Pontón Navarro se movilizaba como acompañante en una motocicleta que cayó al abismo. Un menor y el conductor de la moto resultaron heridos. En diferentes poblaciones del departamento del Cesar amanecieron con grafitis de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El grupo, al margen de la ley, ha señalado mediante un comunicado que se trata de una conmemoración del natalicio del líder político Jorge Eliezer Gaitán, quien nació el 23 de enero de 1903 y fue asesinado en abril de 1948. Tras finalizar las festividades decembrinas en el departamento del Cesar, los colegios públicos retomaron el día de hoy las actividades académicas. El día de hoy nos encontramos en el Instituto Educativo Francisco Molina de la ciudad de Valledupar, dando un mensaje importante a toda la comunidad académica del departamento del Cesar, a todos los 25 municipios, en donde estamos recomendando a padres de familia, directivos, estudiantes, niños y niñas, para que se sientan acompañados de su policía nacional. Roban a ocupantes de una ambulancia que atendían una emergencia en la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Según contó una de las víctimas, la madrugada del domingo, cuando atendían una emergencia donde una mujer en estado de embarazo sufrió un accidente en motocicleta, le robaron dos celulares avaluados en dos millones de pesos. Las autoridades en Valledupar investigan el homicidio con arma de fuego de un abuelo y su nieta al interior de una vivienda en el barrio Primero de Mayo. Se trata de María Angélica Daza de La Voz, de 27 años, y su abuelo José Ángel Daza, de 75 años, quienes fueron asesinados por sujetos que ingresaron a su casa la noche del viernes y, sin mediar palabras, le dispararon. Gravemente herido resultó motociclista en un accidente de tránsito registrado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. De acuerdo a lo manifestado por algunos conductores que transitaban por la zona, el hombre de quien al cierre de esta emisión se desconocía la identidad, presuntamente perdió el control de la motocicleta y se salió de la vía. La víctima fue trasladada a un centro médico de Valledupar. Defensores de derechos humanos protestaron a las afueras de las instalaciones de medicina legal de Valledupar, exigiendo atención médica prioritaria para Fabián Álvarez Hurtado, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Tramacúa. Es una persona que le han dado cuatro infartos, tiene graves problemas coronarios y medicina legal le ha dictaminado estas enfermedades. Lleva en la Tramacúa varios tiempos privado de la libertad, viene remitido desde la cárcel de Montería. Este plantón se está realizando con la única finalidad de solicitar el respeto de derechos y garantías fundamentales como lo es la vida. El señor se encuentra pidiendo la libertad por delito de homicidio y concierto para delinquir. Del 2 al 5 de febrero se realizará en el municipio de Becerril el Festival de la Paletilla en Honor a los Yuppas en su versión número 49. El 2 vamos a desarrollar lo que es el tema cultural de nuestra Virgen de la Candelaria, donde vamos a tener todos los religiosos, conjuntos pirotécnicos, la presencia en la misa mayor del obispo Oscar José y cerramos con un fandango con tres bandas rescatando esta cultura y que nos identifica en nuestro municipio de Becerril. El día viernes iniciamos con el recibimiento de nuestros hermanos Yuppa, que es homenaje también al Festival de la Paletilla a ellos. Y vamos a estar con el recibimiento, la apertura, el desarrollo de eventos culturales como el Ciro al Blanco, como también el día domingo la mudanza, como el tema de Corraleja. ¡Gracias!